Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Jackie Miranda. El día de hoy, si tú llegas hasta este video porque no sabes cómo aplicar sombras, eres principiante o necesitas algunos tips, algunos truquitos que yo te pueda explicar de cómo aplicarte sombras mucho más fácil, porque no te quedan bien, porque no te duran, pues este es el video para ti. Así que vamos a comenzar, te voy a estar explicando de todo, de todo, de A a la Z, para que a ti te salgan esas sombritas ahí, cuál es el paso a paso. Así que ya no voy a seguir hablando, vamos a comenzar. Lo primero que creo que debes de saber, y es lo primordial, es preparar tu párpado con corrector, porque si no aplicamos nada, un ejemplo, si yo me pongo a aplicar sombras ahora mismo así, una es que mi ojo y casi todos los ojos tenemos como pigmentaciones, ya sea por ojeras, ya sea porque tenemos unas venitas, se nos ven más rojitos, y si queremos que esas sombras se vean como que, pues parejas, por decirlo así, que queden todas bien del mismo color, pues tenemos que aplicar un poquito de corrector. Además de que aplicar corrector, no sé si lo has escuchado, eso te ayuda a que la sombra tenga mayor pigmentación, o sea que se te va a ver más el color. A veces ponemos una sombra y como que ni se ven. A veces porque no son muy buenas, pero a veces porque no hacemos este procedimiento. Así que yo voy a estar aplicando aquí corrector, no tanto, tampoco solo un poquito, y yo lo estoy aplicando aquí con esta brochita. Tú lo puedes hacer con brochita, como he dicho en otros videos, lo puedes hacer así con los deditos, con la esponjita, con lo que puedas hacerlo, con lo que tengas en la mano. Así que ya cuando tienes el corrector, yo muchas veces no lo sello. No lo sello porque ahí mismo cuando yo aplico lo que es la sombra, pues ya, pues es que tengo mayor pigmentación. Pero si es la primera vez que tú vas a aplicar sombras, sí te recomiendo que lo seyes, que lo seyes con un polvo suelto, que lo seyes con una sombrita natural. ¿Por qué? Porque cuando estás aplicando sombras y no sabes muy bien difuminarla, porque eres principiante, se te puede quedar como que unos brumitos aquí, se va a ver como que parchada, como que no sé si te ha pasado que te aplicas una sombra y se ve como que parchada aquí, de un color más oscurito y otro más oscuro. Entonces, ese es el por qué te quedan así las sombras, porque quizás no sabes todavía como que difuminarlas, así que yo quiero explicarte aquí para que tú puedas, que se te vea como que tu sombra todo limpiecito. Voy a estar aplicando estas sombritas como un color hueso, solamente para sellar el corrector. Así en todo el párpado, para que esté como que bien lisecita, bien suavecita, y ahí vamos a comenzar a poner la sombra. Ahora, yo espero que estés tomando nota, porque te estoy dando aquí unos tips que esto yo sé que te van a ayudar, así que ve tomando nota para que esto te quede súper bien. Bien, algo muy importante, si te pasa tan bien como a mí, yo tengo, lo recalco mucho, las personas que tenemos los párpados caídos, no podemos aplicarnos la sombra. Un ejemplo, yo tengo aquí el espejo para abajo, y yo empiezo así a maquillarme mirando para abajo, porque cuando lo suba, ahí se perdió. Mira ahora mismo, este párpado inferior mío, casi se pierde completo cuando yo abro la mirada. Solamente se me ve esta linecita, ¿qué significa? Que yo me tengo que maquillar con el espejo así de frente, para yo poder mirar lo que estoy haciendo. Sí, obviamente, lo voy a cerrar un poquito para aplicar, pero luego lo voy a difuminar mirando para el frente, no mirando para abajo, porque se va a perder todo el trabajo que hicimos. Así que, eso es otra cosita que tienes que tomar en cuenta. También el tipo de brocha, no puedes irte con una brocha bien grande, porque tu párpado no es grande, a menos que tú quieras aplicar sombras hasta arriba, un buen difuminado, eso sí. Pero si lo que vamos es a depositar, un ejemplo, hoy te voy a estar enseñando la técnica, que es poniendo dos colores aquí, yo creo que nada más vamos a estar utilizando tres, solamente el oscurito aquí, uno claro y uno de brillito. Entonces, ahí solamente podemos utilizar una brochita que sea más o menos de este tamaño, de este tamaño, no una tan grande, que entonces no quepa ahí. Así que, vamos a estar aplicando, hoy vamos a estar con unos colores neutrales. Como he dicho, este mismo procedimiento tú lo puedes hacer con otros colores, que a lo mejor quizás no te atreves, pero pues lo puedes combinar con otros colores, esto es a tu gusto. Así que, yo voy a comenzar con este marroncito de aquí. A veces es que hay que atreverse con colores diferentes porque cambiamos el look completamente. A mí me encanta utilizar delineadores de colores, eso hace que tu maquillaje se vea a otro nivel, así que inténtalo también. Cuando yo aplico aquí el colorcito en la sombra, aplico así y lo sacudo bien, como que un poquito nada más, porque si me aplico así directamente con todo lo que le unté, se me va a caer, aunque ahora mismo yo no me he preparado lo que es el rostro, para eso mismo, para dejarlo, por si acaso se me ensucia, por la sombra, por eso el procedimiento siempre va a ser, y si no lo has visto, te dejo el video, aquí en la parte de arriba y abajo, de cuál es el procedimiento, de cómo tú debes ir maquillándote. Que es desde arriba hacia abajo, pero si quieres ver el video, porque está súper interesante. Así que, nada, como les comenté, tienes que mirarte para el frente, así que yo voy a estar aquí, bajando nada más para colocar este colorcito en la esquinita de aquí, y para que ustedes vean. Mira que poquitito de color se quedó ahí, si yo lo dejo así, pues no se me va a ver. Ahora tengo que mirarme así de frente, me voy a mirar así de frente, y lo voy a subir un poquito más. Por eso es que dicen que tenemos que hacer como que una cuenca ficticia, ficticia, o algo así, porque no se nos... Si nosotros nos dejamos llevar exactamente por esa cuenca de nosotros, el maquillaje de nosotros se perdió, se perdió completamente. Así que, yo lo voy a estar aquí aplicando, se lo he aplicado dos veces, así como que a toquecitos, nada brusco, toquecitos así. Te lo quiero explicar así, paso a paso, voy a tratar de ni siquiera darle pausa al video, para que tú puedas ver todo lo que yo hago, si limpies, si agarré un poquito más de color. Anyways, paso a paso para que tú lo puedas hacer también. Porque muchas veces, pues obviamente los videos uno los edita y todo eso, pero ustedes a veces no ven algunos procedimientos que hacemos, así que yo voy a tratar de dejarlo ahí lo más que pueda. Aquí como ven, ya yo lo subí como que hasta aquí. Este maquillaje no lo voy a hacer tan grande, porque este va a ser un maquillaje como que para el diario, así que yo lo voy a estar dejando como que hasta aquí, más o menos, en esta esquinita, solamente si se fijan, lo que estoy dándole es toquecito. Ahora mismo, solamente agarré como que dos veces, y ahora lo que voy a hacer es, con lo que me queda aquí en la brochita, voy a difuminar así como que en movimientos circulares, pero como que bien suavecito. Y como he dicho muchas veces, como si estuvieras como que barriendo el color para afuera, bien suavecito. Entonces, no lo de adentro, solamente las esquinitas es lo que yo estoy difuminando. Ahora, aquí adentro, aquí lo voy a cerrar un poquito, bien suavecito vas a traer este color aquí también para adentro. ¿Por qué? Porque no podemos dejar esa mancha que se vea como que la división, la transición de colores, un ejemplo. Si ponemos tres colores que se habían dividido o no, se tienen que como que combinar uno con el otro. Así que, lo voy a difuminar, voy a difuminar este color para acá adentro. Y ahora, vamos a estar aplicando el próximo color que va a ser con la misma brochita. Ese es otro tip que te puedo dar. Con la misma brochita la puedes a veces utilizar hasta para tres colores. Yo voy a estar utilizando para dos. Aquí con una servilleta, yo voy a estar limpiando la brocha. Vienen unas cositas también que es como para limpiarlas también, pero yo lo que tengo es una servilleta, así que eso es lo que vamos a estar utilizando. Y vamos a estar agarrando este colorcito anaranjadito. Y por si quieres saber, esta es la paleta de esta marca de aquí, que es de lluvias. Me gusta mucho porque los colores son súper vibrantes. Inclusive, desde que me pinté el color, así me estoy utilizando estos dos colores que estoy utilizando ahora mismo, los estoy utilizando hasta de blush. Así que, las sombras también las utilizo de blush. Ahora, aquí agarro este anaranjadito, sacudí, y lo voy a estar colocando aquí en el centro a toquecito. A veces estos colores, los que son anaranjados, amarillos, tienes que darle como que una segunda aplicación, y más como les comenté, como yo sellé el color, pero es para que no se me agredeara el color y para que ustedes pudieran ver. Y ahora miro hacia arriba, a ver si se ve, ahí sí lo subí. ¿Si vieron? Pues ahí ya está. Ahora voy a limpiar la brochita, porque quiero pasar a difuminar esto. Simplemente, voy a estar aquí, como que dando aquí movimientos circulares y para que se una con el de al ladito. Y acá adentro lo voy a barrer para adentro. Es el mismo procedimiento. Vamos como que limpiando todas las orillitas. Quizás al principio ustedes lo verán como que es súper difícil, pero es súper fácil. Ahora mismo, este look es súper fácil. Ahora, si ustedes se fijan como estos dos colores se parecen mucho, podemos profundizar, profundizar me refiero a que agarrar un color un poquito más oscurito, porque queremos que se vea la transición de clarito con el oscuro. Yo lo que voy a hacer es que voy a estar dándole como que otra vez, otra manita de este color, porque eso puede pasar, que se pierde un poquito cuando aplicamos el segundo. Y lo voy a estar volviendo a traer aquí, solamente un toquecito. Miren como rápido, ya rápido volvió a verse el color. Y lo voy a integrar así como que, dando movimientos como que circulares, bien suavecito, no estoy apretando la brocha, solo es suavecito, porque no quiero que se vea tampoco como que un manchón ahí. Y yo creo que así ya lo podemos dejar. Ahora, para aquí al principio, me gusta mucho dejar así lo que es las sombras blancas, cremita para el principio, pero quiero ponerle un poquito de amarillo, ya que para que se vea como si fuera un atardecer, un sunset, que se vea así como amarillo, naranjadito, marrón. Así que voy a buscar una brochita que sea planita, porque si para esa área necesita una que sea plana. A ver si encuentro una por aquí planita. Como algo así. Y voy a estar aquí agarrando este amarillito de aquí. Vamos a ver si tiene, hace tiempito que no lo uso, no sé qué tan pigmentación tiene, y a veces estos colores no tienen como que mucha pigmentación. Aquí voy a estar cerrando. Y lo bueno de esta brochita, si compras una así, que tenga esta vueltita, cuando ya tú la colocas aquí, mira, lo vas como que subiendo, ya te está dando la formita como si te hubieses hecho una cuenca. Esas cuencas que a veces se hacen tan difícil con corrector. Con una brochita, y con el color, ya lo puedes hacer. Así que no te compliques si no te sale algún procedimiento, porque eres principiante. Ven como ven que baja el color a veces, por eso es bueno siempre hacer los ojos primeros. Así que no se te olvide. Ya cuando aquí yo estoy aplicando el color, esto fue nada más así a toquecitos, y llegué hasta aquí. Ahora voy a bajar el color aquí. Como hasta ahí. Y ahora aquí voy a volver otra vez. Los maquillajes son así. Vas con un color, vuelves con el otro, hasta que te quede ahí y se vea todo bien difuminadito. Voy a volver con el color anaranjadito. Y voy a difuminar estos dos colores. Para que se vea una transición de uno con el otro. Ahora lo que vamos a hacer es, ya estamos aquí terminando. Ves que es súper fácil. Después que lo aprendes a hacer, va a ser súper fácil. Voy a agarrar un wipey de esto, y vamos a estar pues limpiando todo el exceso que cayó. Y otro tip también que te puedo dar, si un ejemplo, yo hubiese hecho este difuminado, déjame limpiar la brochita, si yo hubiese hecho este difuminado como que bien alto, un ejemplo, lo voy a difuminar así un poquito más, aunque no lo quiero subir, y lo quiero dejar redondeadito, pero si yo quisiera cambiarle el look a que se viera como que bien estiradito, yo agarro una toallita de esta y lo limpio así, así para arriba, y ya te crea el efecto de estas sombras que son así como de gato, se ven súper bonitas, pero en esta ocasión te quise explicar lo que es así en circular. Ok, antes de hacer este próximo ojo, porque si no hubiera este video súper largo, porque como les comenté, no quiero estar haciendo pausas para que ustedes vean el paso a paso, voy a estar preparando aquí lo que es corrector, esto yo lo hago ya cuando termino todo el rostro, o sea, cuando voy terminando, pero quiero que vean también la preparación de la parte de abajo del ojo, y yo lo que hago es que me aplico pues corrector obviamente, para tapar las ojeras, lo selló con polvo suelto, así que vamos aquí a difuminar esto. Ahora sí, teniendo esto aquí preparadito, bien lisito, con corrector, miren la diferencia de estas ojeras, si ustedes quieren también saber algún tutorial que les pueda explicar cómo cubrir bien ojeras, porque créanme que ahora mismo si yo le bajo esta luz, ustedes van a ver unas ojeras súper negras, porque yo tengo ojeras bien grandes, me amanezco mucho con mis hijas, así que, y miren cómo las cubro, si quisieran ver un video de eso, déjenmelo en los comentarios que lo podemos hacer. Como les comenté, a mí me encantan los colores, los delineadores, así que, para salirnos un poquito de la zona de confort, aunque se ve el maquillaje así, como ven, es este anaranjado y todo eso, le vamos a estar poniendo azul, así que, voy a estar utilizando este de la marca de L.I.R. Me gusta mucho porque es cremosito, bien suavecito, no te raspa, aunque no sé qué tan punta, tan finita tenga, le voy a estar pasando aquí, aquí, ya cuando tengas el delineado, te voy a decir algo súper, súper, mega importante, si te lagrimea mucho el ojo, como a mí que me lagrimea muchísimo, séalo con sombra, eso te va a durar muchísimas horas, muchas, muchas, yo voy a estar aplicando, en vez de este azulito, lo quiero aplicar para que se vea también con un poquito de brillo, así que, con una brocha así pequeñita, voy a estar, aquí agarrando este colorcito, y lo voy a estar aplicando aquí, bien pegadito, obviamente no adentro, pero como que en toda la línea, de aquí y de abajo, de mis pestañas inferiores, voy a agarrar aquí un poquito más, bien pegadito, y ahora para terminar este look de ojos, súper fácil y rápido, vamos a estar agarrando este iluminador, y lo vamos a estar poniendo exactamente, en nuestro lagrimal, así con mucho cuidado, esta brusita a mí me encanta, yo la tengo hace muchísimo tiempo, porque dos en uno, como vieron, utilicé el amarillo, y ahora voy a estar, utilizando esta, y la voy a estar colocando, aquí, y exactamente, yo la pongo en el lagrimal, pero la puedes como que, subir un poquito, como que comenzando con el amarillo, y tocando un poquito, la parte de abajo, y aquí ya para terminar, tú decides, si tú quieres ponerte, máscara de pestañas, pestañas magnéticas, que si no has visto mi video, también te dejo el link, en la parte de abajo, esto es un éxito para poner, así que son opciones, por si no te sabes poner, pestañas regulares, pues están las pestañas magnéticas, así que me las voy a estar poniendo, fuera de cámaras, voy a terminarme el rostro, pero prácticamente, ya les expliqué el tutorial de hoy, y nos vemos en un momento, y ahora sí que sí, con pestañas magnéticas puestas, con todo el, el maquillaje completo, de rostro, los labios, completo, espero que les haya gustado, que este tutorial, te sirva mucho de ayuda, porque este, exactamente, este tutorial, es para los principiantes, para las que no saben, absolutamente nada, así que, me quiero enfocar en ustedes, porque yo sé que necesitan, mucha ayuda, yo desde que comencé, busqué muchos videos, y a veces no encontraba uno, que de verdad me explicaran, el paso a paso, porque, pues había que cortar el video, porque si no fuera más de una hora, pero por eso traté, de que exactamente, cuando estaba aplicando sombras, hacerlos paso a paso, lo menos, ponerlo en pausa posible, para que ustedes pudieran ver, el resultado, a mí me gustó mucho, yo espero que ustedes también, así que no te olvides, de dejarme un dedito arriba, te voy a estar dejando, los otros videos, que te comenté, en la parte de abajo, también puedes entrar a mi canal, y ver todos los tutoriales, que tengo, no te olvides de suscribirte, y nos vemos, en un próximo video, hasta luego.